La Vena Buena La Vena Buena La Vena Buena 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 de Miguel Hernández, poeta español nacido en Orihuela en el año de 1910 y que fue a morir en el año de 1941 en la cárcel de Alicante. Como siempre a la guitarra uno cuenta con la maravillosa colaboración de Gabriel Rosales. A la batería el Pipo Tudurí, el explorador aquí de la familia. Al contrabajo, don Enrique Ponsa de Chidó. Y al piano responsable de los arreglos, el maestro Ricardo Miralles Izquierdo. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la muerte. Con tres heridas, la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor.